Hemos venido al Museo de Historia Natural de la Universidad de Santiago de Compostela para ver qué nos tiene que ofrecer. Vamos a hacer una pequeña visitilla y a ver cómo han montado los diferentes escenarios con todos los animales, tanto de la propia Galicia como de otros lugares del mundo. ¡Acompáñame! Pues eso ha sido todo. Espero que os haya gustado la visita. Para mí ha sido espectacular. Recomiendo muchísimo, si estáis por Santiago, visitar el museo. Además, ahora mismo es sábado por la mañana. Es, la verdad, súper tranquilo. No hay absolutamente nadie. Y como nos han comentado, las personas de dentro, por la tarde suele llenarse. Así que si podéis venir sábado por la mañana o cualquier día entre semana, no vas a encontrar a casi nadie en el museo y lo vas a poder disfrutar muchísimo. ¡Chao!